Mami Mami no me dejes solo Quédate un ratito más Que en mi memoria tu carita se empezó a borrar Que no me ves en el último vagón Está lloviendo y tú esperando en la estación del corazón Que no lo ves, el colegio terminó Y está mi leche con vainillas Esperando en la mirada del amor Mami no lo hagas difícil No me pidas nada más Tapame, tengo frío Y ven y contame un cuento más Porque este mundo es bien difícil Quisiera echar el tiempo atrás Pero lo único que puedo es extrañarte un poco más Que no me ves en el último vagón Está lloviendo y tú esperando en la estación del corazón Y no lo ves, el colegio terminó Y está mi leche con vainillas Esperando en la mirada del amor Del amor Del amor Y otra vez llorando sola Y otra vez llorando sola En tu habitación Entre la Biblia y el velador Tu lista de oración Mamá, si no entendiste nada No lo vamos a discutir Yo lo único que quise Yo lo único que quise es que fuera fácil Para ti Mami, no me dejes solo Quédate un ratito más Que en mi memoria Tu carita se empezó a borrar 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 Se empezó a borrar